Yo soy Luis Dari Ramírez Gutiérrez, llevo un año trabajando acá en el Atlético Nacional, me siento muy contenta, muy a gusto, soy hincha nacional, me siento muy orgullosa de serlo. Me siento muy contenta de estar aquí en el Club Atlético Nacional, en mi familia también, cuando saben de que estoy acá me preguntan, sí, qué tan rico que se siente, qué tal la gente, sí, en realidad me siento muy contenta. Cuando conocí al presidente me pareció una persona muy sencilla, también cuando conocí a doña Francia, aquí todos el trato es personas muy amables, muy educadas. Me siento muy orgullosa de verdad de estar acá. Tuve la experiencia muy cerca de conocer a Palomino, una persona muy educada, me trataron muy bien, a Jefferson Duque, a Boca Negra, son personas que en realidad me trataron muy bien. Trato para con ellos, los atendí, ellos también, recibí un buen trato con ellos. De verdad, que siente uno una gran alegría al sentirlos cerca, no solo los de uno en la televisión, pero ya tenerlos acá me pareció algo muy, de verdad, muy especial. Nacional para mí es nuestra razón de ser. Es un gran equipo y me siento muy orgullosa de ser hincha de Nacional. Que ganes aunque pierdas, te llevo en el corazón, el resultado... ¡Gracias! ¡Gracias!